Yo me ven, está puro a traer No confiesco loca Diría si uvinis Navamilos y volumen Wantan a maya Yo me Katherine Dios y Forest Del embryo remar No confiesco acá Yo me juan mi政府 Y me recorpele, santa punggurugas, te limga maluñe Mi anongluquim yung, y me recorpele, santa punggurugas, te limga maluñe Mewa yibini, bat pamimiki manina Ya, ok Yo le pasé mi cara en el truque mi Yo no la plus ten que enlugme Yo me voy a nebí enlugme Ya, man, sing this Yo me híjole pelés Antraplón corocas Tengo malbló mi Ni tatlo blóquim yo Ote ni pasé pa Ni tatlo blóquim yo Yo me híjole pelés Antraplón corocas Tengo malbló mi Yo le voy a nebí enlugme Ote ni pasé pa Ni tatlo blóquim yo ¿Qué me híjole pelé 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 Gracias por ver el video.